Tanto que te quiero moro chivos Porque en respiración pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos locos de pasión Lo hicimos de mil maneras sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas jugando el amor Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Todavía fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y sobre la habitación me decías Te quiero mucho, mucho, eh Mojando en respiración pasamos buenos momentos Hundidos en cada vez sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro volviéndonos locos Abandonos con la fuerza que da el corazón Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel, tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo, como un loco enamorado Entregados al amor, solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo, con un loco enamorado Como una lluvia de sexo, tu cuerpo entre mis brazos Como una lluvia de sexo, con un loco enamorado Como una lluvia de sexo Pegados hasta matarnos No pude dormir, solo de pensar Estarás con él, frente al altar Le dirás que sí, que lo vas a amar Jurará ante Dios, que lo cuidarás Y él se acerca a ti, que te besará Pensarás en mí, sé que llorarás Y yo estoy aquí, sin poder gritar Este gran dolor De no perderte más De no perderte más De no perderte más Amor Que estés en otros brazos Me hace mucho, mucho mal, eh Sé que es tarde ya No te voy a amar Pero por favor Solo quiero hablar Decirte al fin Que a mí te supo amar Que otra mujer Nunca quise hablar Que voy a sufrir En la eternidad Lejos de tu piel Y sensualidad Que serás feliz Y me olvidarás Pero yo de ti Sé que nunca más Sé que nunca más Sé que nunca más Amor Te voy a sufrir Te voy a sufrir En la eternidad Lejos de tu piel Y sensualidad Que serás feliz Y me olvidarás Pero yo de ti Sé que nunca más Sé que nunca más Sé que nunca más Amor Te voy a sufrir Te voy a sufrir Se qué mejor Sé que nunca más Sé que nunca más Amor Que otra vez me equivoqué Que no te supe valorar Tu corazón yo lastimé, yo lastimé Pues te prometo, querida, tratar de ser mejor A no decirte más mentiras, a no jugar más con tu amor Con tu amor, por eso vida, por favor Dame una oportunidad Si queda algo entre los dos Yo te prometo no fallar, tú ya verás Y te juro por mi vida Que sería brutal mi bien A no causarte más heridas Respetarte como mujer, mi mujer Respetarte como mujer y decirte Ay, mire Sé que no quieres hablar Ya no puedes creer Que no te volveré a engañar Y que por siempre te amaré Yo te amaré Pues te prometo, querida, tratar de ser mejor A no decirte más mentiras, a no jugar más con tu amor Con tu amor Con tu amor Y te juro por mi vida Que sería brutal mi bien A no causarte más heridas Respetarte como mujer, mi mujer A no causarte más heridas Respetarte como mujer, mi mujer Segura vez te callé Hoy me arrepiento y te pido perdón Y me di cuenta que Tal vez yo tuve la culpa De no estar junto en tu cama Y en el momento preciso Que tú me necesitabas Dejar con ganas tu cuerpo Dejar con ganas tu cuerpo De otra a ti te entregaras De otra a ti te entregaras Y por que estientas el frío Con ese que tú me tratas De olvidarme de tus besos De olvidarme de tus besos De hacer que tú me extrañaras De olvidarme de tus besos Y no me di cuenta de todo Sin darme cuenta de nada Tal vez yo tuve la culpa Tal vez yo tuve la culpa Morocha pero No estar bien Tal vez yo tuve la culpa De no estar nunca contigo Buscando siempre una excusa Para no darte cariño Tal vez yo tuve la culpa Jugar con tus sentimientos Sentir que no me importaba Lo que tú estabas sufriendo Dejar con ganas tu cuerpo Dejar con ganas tu cuerpo De otra a ti te entregaras De otra a ti te entregaras Y por que estientas el frío Con ese que tú me tratas De olvidarme de tus besos De olvidarme de tus besos De hacer que tú me extrañaras De hacer que tú me extrañaras De olvidarme de tus besos Sin darme cuenta de nada Dejar con ganas tu cuerpo Dejar con ganas tu cuerpo De otra a ti te entregaras De otra a ti te entregaras Dejar con ganas tu cuerpo Dejar con ganas tu cuerpo Sin darme cuenta de nada Deja con ganas tu cuerpo, de otro que tú te entregaras Y de que sientas el frío, como sé que tú me tratas Olvidarme de tus besos, de hacer que tú me extrañaras Y yo le doy Mejor perderla que encontrarla, ya que a mí suena abandonarla Mejor perderla que encontrarla, y la dejo y ya me cansó Mejor perderla que encontrarla, ya que a mí suena abandonarla Mejor perderla que encontrarla, y la dejo y ya me cansó Mejor la tiro para arriba a ver si alguno me la repata Y se la lleva lejos, no, 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 no la aguanto más Mejor perderla que comprarla No, no, no la aguanto más Mejor perderla que comprarla Ella me quiere y yo la quiero Todos estamos contra pasión Pero se pone un poquito loca Cuando me ve con otro amor Mejor perderla que encontrarla Ella piensa en abandonarla Mejor perderla que encontrarla Y la dejo y ya me cansó Mejor perderla que encontrarla Ella piensa en abandonarla Mejor perderla que encontrarla Y la dejo y ya me cansó Mejor la tiro para arriba a ver si alguno me la repata Y se la lleva lejos, no, no, no la aguanto más Mejor perderla que comprarla Y no, 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 no la aguanto más Mejor perderla que encontrarla Y no, no, no la aguanto más Y si me alejas esta noche Voy a estar tu dueña Y mucho más ¿Eh? Yo quiero ser el dueño de tus besos Ser tu respiración en cada aliento Ser la sangre que se escapa por tus penas Me perder de gota a gota Si me dejas ser tu sueño de la almohada El sol que entra hasta tu cama Ser la paz y la tormenta La voz que te despierta Ser tu amante a escondidas La voz que te ilumina Ser tu hombre preferido Por el tiempo que he vivido Sin tu amor Te quiero mucho, mucho, eh ¿Y vos? Yo quiero ser motivo de tus sueños Y juntos compartir buenos momentos Sobre la risa en tu alma Un sentimiento Y parte de tu vida Y tus recuerdos Ser tu sueño en la almohada El sol que entra hasta tu cama Ser la paz y la tormenta Y la voz que te despierta Ser tu amante a escondidas Y la voz que te ilumina Ser tu hombre preferido Por el tiempo que he vivido Sin tu amor Ser tu sueño en la almohada El sol que entra hasta tu cama Ser la paz y la tormenta Y la voz que te despierta Ser tu amante a escondidas Ser tu amor 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 preferido Por el tiempo que he vivido Ser tu sueño en la almohada El sol que entra hasta tu cama Ser la paz y la tormenta Y la voz que te despierta Ser tu amante a escondidas Y yo Y yo Y yo Y ahora que hago contigo Morrocha Y ahora que hago contigo Y ahora que hago contigo Sin tu amor me vuelvo loco y perdido ¿Y ahora qué hago contigo, corazón? ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo sin tu amor? Me vuelvo loco y perdido Me tengo que conformar que sea de cualquier manera Si no te puedo dejar, ¿qué hago para que me quieras? Me tengo que conformar con un poco de cariño Si no te puedo olvidar, Morocha, ¿qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo, Morocha? ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo sin tu amor? Me vuelvo loco y perdido ¿Y ahora qué hago contigo, corazón? ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo sin tu amor? Me vuelvo loco y perdido ¿Y qué te parece, Palermo? Es lo que hay, 5-5 Te tengo que demostrar, yo solo quiero que entiendas Que necesito tu amor, si no muero de tristeza Te tengo que demostrar, te tengo que demostrar que no quiero ser tu amigo Si no me quieres amar, Morocha, ¿qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo, Morocha? ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo sin tu amor? Me vuelvo loco y perdido ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo? Morocha Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar, buscando la felicidad Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar, hay que alegrar al corazón Buscando la felicidad Buscando la felicidad Si te sientes sola porque se ha marchado Si estás confundida y no sabes qué ser Escucha mi amiga, te doy un consejo No huele la pena y sobras por él No pienses ahora en malos recuerdos No sirve de nada llorar por amor Alegra tu vida con buenos momentos Dale una alegría a tu corazón Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar Hay que alegrar al corazón Buscando la felicidad Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar Hay que alegrar al corazón Buscando la felicidad Para mi amigo de Rosario Darío y Paola De lo que hay Si te pone triste empezar de nuevo Buscando la felicidad Buscando tu camino Buscando tu camino la felicidad Buscando tu camino la felicidad No dejes que el mundo se duerma en tus brazos Ven juntos Ven juntos unidos vamos a cantar Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar Hay que alegrar al corazón Buscando la felicidad Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar Hay que alegrar al corazón Buscando la felicidad Hay que alegrar al corazón Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar Hay que alegrar al corazón Buscando la felicidad Hay que alegrar al corazón La vida tienes que cambiar Y yo me voy Ya me cansé De que me llames por las noches De que me inventes mil reproches Y me termines hablando de él Y a otra vez Se enojaron, discutieron Se pelearon de nuevo Por la misma estupidez Ya me cansé de verte siempre Llorando De abrazarte y decirte Todo va a estar bien No te mereces estar Con ese payaso Esta noche serás mía Y te lo voy a proponer Esta noche voy a hacerlo con vos Esta noche haremos el amor Te voy a hacer gozar Y te voy a hacer gozar Y gritos llegarán hasta el cielo Esta noche voy a hacerlo con vos Esta noche haremos el amor Te voy a hacer gozar Y gritos llegarán hasta el cielo Esta noche los dos Y si me llaman a moroche esta noche De que me llames y me digas Que estás enamorada de él Que otra vez Se enojaron, discutieron Se pelearon de nuevo Por la misma estupidez Ya me cansé de verte siempre Llorando De abrazarte y decirte Que todo va a estar bien No te mereces estar Con ese payaso Con ese payaso Esta noche serás mía Voy a tocar con mi lengua su boca Voy a morder suavemente sus tallos Voy a beber de ese jugo caliente Que tiene y me gusta ella en todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo Ese calor de sus partes vividas Voy a acabar la de amor tantas veces Sin que se dé cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Y si me lo pido otra vez Yo le doy Y vos Voy a intentar lentamente de nuevo Voy a tocar con mis dedos un sexo Le voy a hacer lo que nunca le hicieron Seré solo mía Y todo su cuerpo Voy a tocar con mis dedos hasta el fondo De ese calor de sus partes prohibidas Voy a acabar la de amor tantas veces Sin que se dé cuenta Sin que me lo pida Y derritiendo mi amor en su cuerpo Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido otra vez Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pido una vez y otra vez Voy a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Y que va el ganto por sobre su espalda Voy a apretar suavemente sus nalgas Le daré placer Si me lo pide otra vez Y que va el ganto por sobre su espalda Y que va a llegar hasta el fondo y después Y que va el ganto por sobre su espalda Y que va el ganto por sobre su espalda En mi maltratarme como lo has hecho tú, tú conmigo No vas a poder ser feliz con otro cuerpo No vas a encontrar esas caricias y esos besos Que yo te supe dar, sabes que nada es igual con él Porque sabes que yo no te he dejado con ganas Porque solo tu mi amor pusiste un dios en mi cama Porque solo yo sé que el amor no se fue Y sé bien que regresarás al calor de mi muera ¿Qué te parece Vivo Mancilla? Es lo que hay Te prometo no fallar, de mi una oportunidad Volver a ser marido y mujer Te prometo no perder, los amigos olvidar Una tierna relación, un trabajo y un hogar Te prometo darte el sol y mil noches de valor Te prometo mi cariño, fue muy dura tu elección Te prometo de cuidar, ese niño de mi ser Dame la oportunidad, te prometo y cumpliré Sé que regresarás, te acordarás de mí Tu bien no se acostumbra, no te hace feliz Nunca podrás lograr, lo que mi corazón te dio Al hacerte el amor, me han notado tus amigas Me temores por lograr sacarme de tus pensamientos Para poderme olvidar Pero por más que me intentes tú nunca podrás Borrar lo que pasó, porque con besos y caricias Yo pude lograr, lo que no coincidió Sé que regresarás, te acordarás de mí Tu bien no se acostumbra, no te hace feliz Nunca podrás lograr, lo que mi corazón te dio Sé que regresarás, te acordarás de mí Tu bien no se acostumbra, no te hace feliz Sé que regresarás, te acordarás de mí Tu bien no se acostumbra, no te hace feliz Sé que regresarás, recordarás de mí, tu bien no se acostumbra, no te ser feliz Hasta aquí no más llegamos, me pediste que me vayas, que mis vicios te cansaron Y eso no vas a sacarme, hasta aquí fueron dos años Mucho amor puse en tu vida, y aunque nunca te lo dije Y créeme que a ti te quise, que vas a ser tan sola, porque me has perdido ¿Qué vas a hacer sin nada, en tu pecho un vacío? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? Levantes en tu pecho, si te tomas mi herida Te quiero mucho, mucho eh Hasta aquí fuimos amantes, que lleno está el sol en el cielo Y hoy me pides que me vayas Y si has de ayer decías te quiero ¿Qué vas a hacer tan sola, ahora que me has perdido? ¿Qué vas a hacer sin nada, en tu pecho un vacío? ¿Qué vas a hacer sin nada, en tu pecho un vacío? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? Levantes en tu pecho, si te tomas mi herida ¿Qué vas a hacer sin nada, en tu pecho un vacío? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? ¿Qué vas a hacer tan sola, con un montón de espinas? Gracias.